A ver, una cajita. Es, a ver, chacachachan, chacachachan, cake. Uh, oh, 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 esto tiene mi nombre. Uh, me encanta cuando mandan cosas personalizadas. Esto es, wow, de LaBelle, 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 esta pronunciaría bien, LaBelle, les muestro. Oh, esto es como que super fancy. Wow, vean, aquí tiene mi nombre, Jackie Hernández, lo pueden ver, super cool. Este, no sé, a mí se me hace super padre cuando me mandan paquetitos y están así como que personalizados. Este, creo que me gustaría hacerlos también con mi marca, ¿no? Mandar cosas personalizadas. Pero bueno, la marca, o esto en sí es LaBelle, espero que lo pronuncie bien. Y dice, LeGrand Perfume, la perfumista eres tú. O sea que este es un perfume. Ok, esto al parecer es un perfumito. Vamos a abrirlo. A ver, a ver, a ver, ¿qué hay por aquí? Díganme si, díganme si pueden observar bien, lo pueden ver bien. Se ve bien, se escucha bien. Este, a ver, déjame ver. Oh, por acá dicen, LaBelle es buenísimo. Oh, dijo Sandy Grisel que LaBelle es buenísimo. ¿Alguien de ustedes ya ha probado esto? Yo es la primera vez que lo voy a, de cierta manera, utilizar. Pero por acá dicen, este, que es buenísimo. Por acá dicen, sí, más videos así abriendo paquetes. Por acá mandan saludos. Pero quiero ver si alguien más ha utilizado este, este productito. Por acá dice, me encanta, LaBelle es una buena marca por catálogo de maquillaje con, como tipo, ay, ya no alcanza a leer. Ok, pero bueno, este, al parecer hay varias personas que ya han utilizado esto. Y dicen que se ve bien. So, esta es Jackie Hernández, es mi caja. Vamos a ver qué hay dentro. Uh, uh, oh, 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 ok. Aquí dice, La Grand Perfume, un gran perfume que brinda infinitas posibilidades y te invita a revelar tu esencia. Esa luz que te hace única. Logra tus primeras creaciones con La Grand Perfume de LaBelle. Un perfume sin límites para vivir tu esencia como nunca antes. La Perfumista eres tú. Ok, so, al parecer aquí vienen tres, eh, perfumes. A ver, vamos a ver. Este, tiene un polletito aquí. Vamos a ver un poquito porque la verdad es que no, eh, estoy muy familiarizada. Y, a ver, a ver. Uh, oh, ok. Aquí dice que experimenta innumerables combinaciones. Ok, so, al parecer, creo que había escuchado algo sobre, eh, algo así como esto que tú mezclas como que los aromas. Y aquí, ok, miren, con estos tres que enviaron hay siete posibilidades de poder utilizarlos. Así que los puedes mezclar. Uh, eso está súper cool. Uh, por acá, eh, habla un poquito acerca de lo que es LaBelle y eso. Y dice, estos son tres aromas distintos, ok, tres aromas distintos para combinar. Aquí dice, aplica unas gotas del elixir que elijas en el cuello, muñecas y detrás de las orejas. Dos, puedes personalizar y sellar tu aroma aplicando el segundo elixir y el perfume principal a las mismas zonas de la piel. Y después dice, tres, disfruta de ser una perfumista. Oh, ok, so, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, so, trae tres. El grande es como que el principal. Este se llama, dice perfume principal. Y la botellita es súper bonita, vean, este es como, tiene como un toque rosadito. Y vamos a ver cómo huele. Vean, tiene una piedrita como un cosito moradito. Uh, esto huele, huele como fresco. A ver, voy a ponerlo por acá. Vamos a esperar a que fluya, fluya. ¿Lo huelen, chicos? ¿Lo huelen? ¿Lo huelen o...? Mmm, esto huele... Ay, quisiera que ustedes pudieran oler. Huele como entre dulce, pero no muy dulce. O sea, este es como dulcecito. Me da un aroma dulcecito. Ok. Voy a oler los otros por separado. Quiero olerlos todos por separado. Ok, este me huele como dulcecito. Este que agarré aquí es el... Este que agarré aquí es el... Los nombres están complicados. Seducent Lebel. Y este es la botellita como moradita. Es uno más pequeño. Y a lo que entendí es que estos tienen como que son más concentrados. Entonces, no necesitas mucho de esto y los puedes mezclar. Pero quiero olerlo por separado. ¿Cómo se abre? A ver, ¿cómo se abrirá esto? Es que soy nueva. Oh, ok. So, esto no tiene un... Como spray, porque son nada más gotitas. O, esto sí está más concentrado. Déjenlo, lo pongo aquí abajo. A ver, lo voy a oler por acá por separado. Voy a poner dos gotitas. Quiero ver... ¿A qué huele? Este tiene un olor más intenso. Yo estoy así, ¿no? Un olor más intenso, chicos. Y huele... Este no huele tan dulce. Es que, ¿cómo les puedo describir los olores? Huele... Un poquito más como floral. Pero de cierta manera es más intenso. Creo que con una gotita es suficiente. Porque sí es muy concentrado. Bueno, el otro que está de este lado, este es el Elixir Lumiscent. Lumiscent. Y este es como... De igual manera... A ver... Espero que yo esté haciendo bien esto. A ver, vamos a... Lo voy a poner por acá. Ahí está. Una gotita. Y vamos a ver... Que seque un poquito. Que les llegue, que les llegue. Que les llegue, que les llegue el olor. Este huele... Este me... Este me gustó mucho. Este huele... Como entre dulce y a la vez fresco. Ok. Este me gusta más que este. Este es un poquito más intenso todavía. Y este me gustó más. Y ahora sí mezclo... Este... Voy a mezclar el primero que me puse con este. A ver qué tal. A ver qué tal me sale la combinación, chicos. A ver, aquí. Una gotita. Este... ¿Qué es aquí? Hacer mi mezcla de... De olores. Wow. Me gusta, me gusta, me gusta esta mezcla. Me gusta esta mezcla de estos dos. Wow. Súper cool. O sea, algo muy diferente. Este... Y bueno, las... Las opciones son... Varias, ¿no? Puedes mezclar estos dos. Puedes mezclar estos dos. Estos tres. Estos dos. O sea, hay muchas maneras de poder utilizarlo. Este... Está padre. Pero creo que mi favorito sí va a ser este. Junto con el otro. Este. Este que es el Lumiscent. Porque yo sé como que me gustan los olores frescos. Y también florales. Así como dulces. No súper dulces, pero... En este caso... Este huele dulcecito, pero no súper dulce. Y este también huele dulcecito, pero como un poquito más fresco. ¿Y dónde me lo puse acá? Este es... Me gustó. ¡Me gustó! ¡Ay! Pues, no sé. Este es súper, 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 súper padre. Este... No sé si ustedes lo hayan probado o no. Pero eso se me hace interesante porque... A veces... Yo, por ejemplo, mezclo mis perfumes. A veces digo, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Y luego me pongo uno. Y después, antes de salir a la calle, corro y me pongo un poquito de otro. Me gusta mezclar. Como para a veces, no sé. Creo que cuando mezclas le da un toque distinto. Obviamente, el aroma es distinto. Así que, pues, está súper padre. Pero no sé, chicos. Este, ¿qué les parece a ustedes esto? ¿Lo utilizarían? Quiero leer sus comentarios aquí ahorita. Este, por acá dicen... Ah, por acá dicen... Jackie, cuando pruebes perfumes para sentir la fragancia real entre uno y otro, huele un poco de café. Sí, eso es verdad. Este, cuando uno está probando o oliendo perfumes, este... Es importante tener como los granitos así, los frijolitos o como les llamen del café y olerlo para que se vaya como que el olor y poder seguir oliendo más perfumes. Entonces, ah, pero por acá, ¿qué más dicen? Eh, saludos desde Puerto Rico. Saludos hasta Puerto Rico. Este, por acá, ¿qué más dicen? Sí, que fino. A mí, la verdad, esto me encantó. Y yo soy mujer que me encantan los perfumes, así que bla, 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 bla. Ya saben, ¿no? Pero, este... Pero sí, chicos, ya les mostré esta cajita. Si quisieran ver más videos así, donde les muestre tal vez más cajitas, este, ahorita lo quise hacer como que test. Vamos a ver si a ustedes les late, les parece. Yo lo puedo hacer con mucho gusto, sin edición, este, y pues platicar con ustedes, ¿no? Así que déjenme ver, déjenme ver este... Quiero leer un poquito sus comentarios, a ver si... Por acá dicen, siempre he soñado con un saludo tuyo. Sara, un saludo muy especial. Por acá dicen, saludos hasta Venezuela. Albany, te mando un saludo hasta Venezuela. Por acá, Josie dice, sí, veré si viene en el catálogo. De este mes. Chequenlo, chicos. Chequen el... Aquí está un poquito... Bueno, ya les di un poquito de información. Ustedes chequen, este, si es que pueden conseguir, este... No sé si sea un kit. Me llaman que es un kit. No sé si los vendan individuales. No estoy muy segura de eso. Pero pueden checar también, este... Les voy a dejar aquí el enlace en los comentarios. Chequen los comentarios. Les dejo el enlace para que ustedes vayan y lo chequen. Y qué más, qué más les puedo decir. Estén pendientes. Estén pendientes de la remodelación. Este, mañana hay fiesta aquí en la casa. Estén pendientes del Snap. Si no me siguen en Snapchat, síganme o en Instagram. Es Makeup by JH. Así como está mi Facebook, búsquenme en Snapchat, en Instagram y en... ¿Qué dije? Each one. En esos tres lugares me pueden encontrar. Estén pendientes. Mañana hay fiesta. Mucho Snap, mucho Snap, mucho party, mucho party. Pero bueno, este, ahorita me voy a despedir de ustedes porque Rubén me está esperando para... A ver, por acá dice... ¿Qué dice por aquí? Dice, alguna vez me dijeron que los perfumes caducan perdiendo aroma. ¿Será eso cierto? Tengo un CH de más de un año y está excelente. Fíjate que no sé si los perfumes expiren tan rápido. Un año no siento que sea mucho, pero no me crean porque no estoy segura. No estoy segura yo de eso. Voy a investigar. Voy a investigar acerca de si los perfumes expiran porque no tengo idea de eso. Y bueno, por acá, ¿quién más dicen? Saludos Barbie desde Mérida, Yucatán. Anaí, un saludo muy especial. Por acá, Almani, este, dice, no me has mandado saludos, este, hasta... ¿Qué dice? Vallesina. Ay, no alcanzaré. Pero bueno, dije el nombre, dije el nombre. Este, Yucatán, un saludo. Marilena, este, a Popono en Instagram, por fi. Este, chéquenme Instagram. Es el mismo nombre de mi Facebook aquí, ¿ok? Para que me encuentren. Por acá dicen, ¿cómo puedo enviarte un vino chileno? Bueno, este, tengo un P.O. Box, más no sé si los líquidos puedan cruzar países, pero será cuestión de averiguar. Este, por acá dice, me encantan estos videos. Saludos desde Querétaro. Un saludo hasta Querétaro, dulce. Y saludos hasta Monterrey. Eugenia también, un saludo. Un saludo para todos mis Barbies y Kenz. Este, muchísimas gracias por el amor, por el apoyo. Este, no saben cómo los quiero. Voy a tratar de hacer más Facebook Lives para ustedes. Yo sé que me entienden. Este, no he tenido tiempo. A ver, por acá tienen la respuesta a la pregunta. Dicen, si expiran en la caja, dice el tiempo de duración de una vez abierto. Ah, o sea que, dirá aquí. No sé si todos, no sé si todos los perfumes tengan eso. Este, puede ser cierto, puede ser que no. No, no estoy muy segura. Ah, por acá dicen que lo pongan snap. Que pongan snap, ¿qué? ¿Mi snap? Mi snap. No entendí. Daniela, te mando un saludo. Este, Rosario, un saludo. Este, Mareni, un saludo. Y bueno, saludos a todos mis amores. Me voy a despedir ustedes ya porque Rubén me está esperando. Tengo que ir a comprar las manijas de los cajones y las puertas y las sillas de la nueva isla en la cocina. I'm excited. I'm excited. Pero bueno, este, quiero agradecer a Lebel por haberme mandado este paquetito. La verdad que es algo muy bonito. Gracias por el detalle de poner mi nombre y personalizarlo. Este, me gustó la idea. Me gustaron los aromas. Este, y los voy a poner en mi Vanity para utilizarlos y hacer mis mezclas yo sola. Así que, a Lebel, muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias. Los espero en otro Facebook Live. Vayan y síganme en las redes sociales y no se pierdan los vlogs. Los quiero. ¡Chao! Bye, chicos.